Black Cat confunde a Deadpool con Spider-Man. Esta peculiar situación sucede cuando Wade obtuvo el simbionte Venom antes que Spider-Man en un cómic que no es canon, creo, y se pone a interferir en muchos eventos y situaciones de Marvel hasta que llega la época donde se desarrolla la última cacería de Kraven, y es cuando Felicia, al ver a Deadpool con el traje negro de Spider-Man, pensó que este era él. Y como Wade quería ver hasta dónde llegaba aquella situación, pues nunca le reveló la verdad, luchando ambos contra varios villanos, ayudándole a aquella chica a salir medio leso de situaciones algo difíciles, como cuando lo atrapó en el aire después de que se le acabaran las telarañas, y al final, después de que Death Pulse haya enfrentado a Kraven y que Black Cat quedara inconsciente, pues este aprovechó la situación para demostrar que es todo un caballero y optó por dejar a Felicia segura en una azotea para después alejarse y buscar la forma de deshacerse del simbionte, aceptando a Wilson que no le hubiera costado nada seguir fingiendo ser el Spider-Man, pero eso no sería lo correcto, vaya dato, ¿no crees? Death Pool humilla a Ant-Man, esto ocurre en el cómic Death Pool Too Soon, donde Wade Wilson, en un intento por encontrar al responsable que estaba contraviviendo a todos los héroes que acudieron a la sesión de fotos navideñas que organizó, termina encontrando a Scott Lang vigilando un barco de millonarios ricos, quienes lo habían contratado como guardaespaldas personal, y derivado a que el comediante Escarlata había distraído a Ant-Man, la embarcación es capturada por agentes de Hydra. Afortunadamente, después de que Scott haya salvado a todos en el barco, así como darle pistas sobre el caso, Death Pool aprovecha la situación para humillar a Ant-Man, recreando la tan peculiar escena del Titanic en el barco lleno de millonarios, una situación muy embarazosa para Scott, ¿no crees? Cuando le rompieron el escudo al Capitán América. Esta peculiar acción se ha repetido en al menos dos ocasiones en los últimos 20 años de la vida real, siendo enemigos muy rotísimos, o sea bien poderosos, aquellos que han podido hacer añicos el escudo del héroe de América, ya sea con sus propias manos, como la serpiente de Midgar, que era el hermano de Odin, durante el evento Fear Itself o Ultron, dañando a estos villanos con esta acción, la moral no solo de Steve Rogers, sino también de los demás héroes. Ayudando en la primera situación que te comento, los elfos al mando de Odin, el intentar reparar el escudo usando encantamientos de infusión de Uru, para hacerlo más fuerte que nunca, ofreciéndose posteriormente Stark en intentar sacar los rayones con polish, para que no fueran tan notorios. Vaya dato o no... 5 datos curiosos de Iron Man, parte 17. Número 1. A pesar de que ha controlado muy bien su hábito por la bebida, ha tenido varias recaídas con el paso del tiempo, siendo principalmente a causa de estar celebrando algo especial, o en una de las tantas citas que ha tenido con mujeres. Número 2. Se tarda cada vez menos en crear una nueva armadura, así como un modelo ya hecho. Número 3. Hay decenas de armaduras que el genio millonario ha perdido, y que se volvieron ilocalizables, puesto que éstas fueron desconectadas de la red. Llegando a ser personajes como Nick Fury, padre, quienes han obtenido uno de estos trajes. Número 4. Gracias a sus múltiples armaduras, ha logrado salvarle la vida a personajes como el Capitán Amarica, o a casi todos los Vengadores. Número 5. Tiene una armadura específicamente construida de puro hierro, potenciada con magia, que usó cuando tuvo que enfrentarse al elfo Malekith, quien intentaba obtener todos los anillos del mandarín. Vaya datos, ¿no crees? ¡Gracias!